qué tal amigos de cancún channel contrapuntos noticias y chetumal tv estoy con jorge loira un pionero cancúnense qué significa para usted cancún significa historia significa este progreso significa todo 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 cancún fue yo llegué aquí a los ocho años fui el primer bolero aquí en la bolera crucero de ocho años aquí estoy en mi primaria estudia mi secundaria estudié en la prepa desgraciadamente no pude estudiar la carrera aquí viajé a la ciudad de mérida pero aquí regresé otra vez a mis orígenes aquí llegamos en diciembre de 1972 mi papá había llegado dos años antes y este venimos y más vivimos aquí enfrente frente al palacio estaban construyendo la tulum ahí estaban los campamentos de cosa y ahí nos dieron una palpita de un piso de arena de 4x4 éramos siete hermanos papá y mamá y aquí pasamos la infancia maravilloso soñó alguna vez ver a este cancún crecer tan estrepitosamente no la verdad estaba programado esa ciudad digamos para un décimo de lo que es actualmente si no se pensó que la explosión demográfica iba a ser tan terrible como ahora está crece y crece día con día están las invasiones pero este nunca imagines cancún es muy joven pero tiene problemas de un como si fuera un viejo sí problemas de inseguridad se sabe esta inseguridad de basura contaminación todo eso de tráfico ahorita su servidor vive aquí con doctores un show para llegar acá entonces tiene muchos problemas como se dice ciudad joven pero con problemas de un viejo de un viejo un viejo sí que recuerda el cancún de antaño del que quisieran volver a tener sabes lo que recuerdo así de niño las playas bellísimas playas los cocoteros ibas de aquí de las perlas hasta las dunas que era este en las ruinas del rey hermoso había ser bien dunas de arena bien preciosas todo eso murió lo bajaron para que éste construyeran los hoteles pero eso era muy bonito muy precioso estábamos escuchando ahorita hablar de las actividades por el 53 aniversario de cancún y dicen vamos a plantar 53 al natural lamentable que esos unos años las minas autoridades derrumbaron todos los árboles de la tulú devastaron ellos lo derrumbaron lo devastaron y hoy dicen vamos a volver a sembrar pero qué bueno qué bueno que tratar de componer componer esos errores cubiernos y si hicieron en las palapas las palapas se veían se iba se veían árboles muy bonitos que hicieron devastaron todo esto lo hizo este presidente municipal a lor y puso una plancha y ella hace un calorón y todo y la y lo trataron de componer y pusieron unos arbolitos pero están todavía pequeños pero esos árboles los hubieran dejado hubieran pensado un buen proyecto hubiera quedado mejor el parque de las palapas las autoridades toman en cuenta a los pioneros de cancún si nos toman en cuenta el desfile de pioneros de cancún no iniciamos nosotros nosotros organizamos ahorita ya unión con los ayuntamientos ya se hace pero si nos toman en cuenta el desayuno pioneros el ayuntamiento nos apoya qué mensaje le daría a los habitantes de cancún como pionero cancún pues que piensen que están viviendo en un paraíso todavía podemos rescatarlo cancún todavía podemos hacer de cancún digno para nuestras vidas todavía se puede no dejar que la inseguridad que los problemas todo eso nos hagan emigrar a otras ciudades cancún es un paraíso y este paraíso no lo voy a dejar aquí va a seguir gracias nosotros hasta una próxima entrega y